seré tuyo por esta noche prepárate bebé porque hoy yo quiero cometer todas de las amigas yo te beso todas mirate tu cuerpo y la espincha vas toda a ver como marcha este modo carrera vamos para la A vamos para la A a ver que pasa aca JSM en cualquier parte muchas gracias se van a tener en cuenta bueno arrancamos el modo carrera en OSM somos defensores sporting hashtag nunca se fue bueno bueno somos defensor tenemos este equipo tenemos Pablo López, Coelho, Méndez, Milán que lo estamos entrenando Milán que va a ser un buen jugador Bozio, Albin ojo Albin en el medio campo los tiros libre peligroso Albin Lima, El Bochita La Quintana, Napoli Poggi, Rodríguez compramos a un serbio que anda Nashi González, Rojo, Álvarez contra González Ceballos, Rabino, García García y Rodríguez lo estamos vendiendo a este también tenemos hace platita tenemos Longa al arco Castro y Dufort Castro que también se va a ir y bueno este sería más o menos nuestro equipo tenemos 3 milloncitos ahí para gastar estamos entrenando a los pibes acá vamos entrenando a Facundo Milán a La Quintana a González y a Dufort a que estén bien pillos y bueno mi método de juego va a ser este va a ser un 4-3-3 4-3-3 ahí chiquito ah, me olvidé poner el banco mirá, vamos a poner un golero obviamente Dufort está entrenando pero no sé si me lo dejo poner sí, me deja vamos a poner a Dufort al banco vamos a poner a Lamas obviamente vamos a ver a Rabino Napoli y Poggi y arriba vamos a poner a Facundo Milán y a Bollio nice nice, nice, nice bueno después nuestros especialistas quiénes van a ser quiénes van a ser el tiro libre quién va a ser Alvin capitán va a ser Lima ¿por qué Lima? el Bochita el Bochita va a ser el capitán Penal Escobelo Alvin tiro libres y Corners Alvin tiene una una piernucha que tiene un guante bien a ver si hay alguno para comprar ya que estamos Antibu y Liverpool 5 millones tal de acá Progreso Fori Montevideo Torque negativo no hay nada no hay nada no nos vamos a hacer robar a las negociaciones a los traspasos a ver qué traspasos hay no me mandaron ninguna nice bien entrenamiento ya están ya vimos a quién estábamos entrenando entrenamiento secreto partidos a ver cómo arrancamos bueno esto no acá partidos arrancaríamos con bué calendario partidos se complicó la cosa arrancaríamos con Montevideo City Torque Tomás después vamos contra el Cree contra el Emi Junior el Rana y Baza y Nacho esos serían nuestros primeros 6 partidos Torque Tomás Plaza de Cree Emiliano Liverpool Progreso Rana Bassano Phoenix River Nacho vamos a ver qué cuadros tiene cada uno porque me olvidé de presentarlos ahora que estoy pensando bien estaríamos así Nahuel sería Cerro Emi Junior sería Liverpool el Tincho Silva Danubio yo defensor Boston señor Guita que no sé quién es ahora que estoy pensando Bassano Phoenix Pablo Nieves Cerro Largo el abuelo River Juaco Caso Deportivo Maldonado Nacho el CODE Montevideo Wonders el COLO Nacional Matías La Rosa Peñarol Tomás 21 Montevideo San Phantom Rentistas Cree Plaza Cree Cree y Rana Progreso cabe destacar que los equipos fueron sorteados se sorteó éramos 16 entrenadores se hizo un sorteo en los que a medida que iban primero segundo y tercero no sé si me explico iban eligiendo el primero salió Colo salí yo segundo salió tercero Tincho entonces eligió primero Colo eligió Nacional segundo salí yo que no elegí Peñarol porque pedí Nacional pero igual lo hubiese elegido porque tiene buen equipo tercero salió Tincho que eligió Anubio y así sucesivamente fueron eligiendo así que nada a ver sala de prensa que es lo que pasa acá Peñarol será grande puede tener un promiso futuro por delante el Peñarol de Peñarol busca aprender y mejorar ojo Peñarol en un futuro Wander buscando un manager que ya encontró plaza se la deberá arreglar con 0 con 4 millones pobre Cri presupuesto en la mierda ha llegado dicen que el campeonato se decidirá entre Anubio Nacional y Peñarol este año Anubio tiene un plantel de calidad y el campeonato está dentro del límite de sus posibilidades de todas formas Tincho Silva deberá unir todas sus piezas Nacional también tiene esperanza en el campeonato de esta temporada Colo Loprete cree que las concretará no me conformaré con menos que eso dijo el Colo con seguridad finalmente por no último Peñarol también apuesta al campeonato esta temporada deberíamos ver cuál de estos equipos llega al mejor final de liga indudablemente se nos viene una temporada muy interesante muy bien Danubio tiene 0,8 millones de euros en la billetera ¡ay! tincho no money bien amistosos ya se jugaron a ver si hay algún resultado por ahí no se ve no listo los amistosos son por día los habilitamos los admin aquí tenemos alojador que lo mandamos a buscar un delantero de estilo ofensivo que tenga calidad entre 65 y 74 ¿por qué no más? porque hay una regla que no podemos comprar jugadores de más de 75 de media si los podemos entrenar y subirlo a más de 75 pero no comprar con más de 75 edad con experiencia entre 25 y 29 ni muy joven ni muy viejo que tenga experiencia nacionalidad y liga no interesa listo analista de datos a ver acá mirá podemos ver las tácticas y todo de los demás nos paga el analista nos cobra digo está el médico por acá que no hay nadie si 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 hubiera alguien lesionado recién arranca la temporada me quería cortar un huevo tenemos el abogado que es para cuando nos echan a un jugador o algo para reducirle la pena y eso y acá está la comunidad ¿qué es esto? no tengo la más puta idea ah es de todo el mundo bien y más o menos sería esto la liga más o menos sería esto voy a estar reportando semana a semana todo lo que va pasando voy a hacer los videos los fines de semana este lo voy a subir estamos a domingo ahora lo voy a subir tenemos dos días de pretemporada tenemos dos días más para para hacer fichajes entrenar y todo y ponernos las pilas de cara a la temporada que se viene se viene con todo y y nada más o menos sería esto vamos a ver qué jugadores tiene Thor que vamos a estudiar el regalo a ver objetivo 10 valor de equipo 30 millones casi compré a un nigeriano 69 y media anda bien Leandro Tormin de Oliveira que está en el mercado transferibles compré un chileno también o ya estaba este no estoy seguro Allende de 60 de media bien nada mal nada mal después compró un mirá compró un ganés de 74 de media ojo que este ganés debe defender Ricky y el arco está medio flojito 53 y 50 Fiermarín y Coirolo pero después es un equipo con tiene la peña de 63 Rack con 58 Bruñez izquierda 59 ojo está medio sin ser por el nigeriano está medio flojo de arriba también pero bueno vamos a ver qué pasa nosotros cuando llegue elogiador vamos a ver qué compramos pero ahora nos paramos así 4-3-3 Longa al arco Roddy Chalvarez Rojo y Ceballos tenemos a Roddy que de 71 acá Cardacho de 5 Lima y Albino un poco más adelante Pablo López Coelho y Méndez arriba tenemos los 3-60 63 59 59 y acá estamos medio flojitos pero vamos a mejorarlo estamos subiendo a Facundo Milán también cabe recordar y a González lo estamos subiendo le voy a poner de suplente a González y a la Quintana también que lo estamos subiendo vamos a ponerle suplente nice bueno y algo así quedó esto vamos a vender algún jugador más vamos a vender algún jugador más nosotros jugamos con 3 arriba con 2 suplentes estamos bien jugamos con 3 en el medio que yo creo que con 2 suplentes también estamos bien aquí podemos sacar a Poggi lo vendemos Napoli tiene 20 Poggi tiene 17 y 51 vendemos a Poggi vamos a vender a Poggi vamos a añadirlo vamos a subirlo un poquito a 900 900 está bien vamos a Vicente Poggi no nos deja venderlo porque ya tenemos 4 bien bueno vamos a tener que esperar a vender jugadores para poder comprar bueno este sería el Francine y le estamos ampliando el entrenamiento para que los jugadores se suban más rápido en 3 minutos vamos a poder subir de nuevamente después tenemos los patrocinadores que esto nos van a dar por día o por partido si no sé bien cómo funciona ahora vamos a aplicarnos aquí patrocinadores todos tus paneles pueden estar en Poggi bla 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 además de las ofertas de Poggi mejoran cuando estás por encima de tu objetivo no es buena no es mala no es mala esa la dirección que acá tenemos al asesor el director en la lista tenemos están satisfechos el objetivo es séptima y todavía no tenemos posición porque no arrancó la liga pero vamos a a ver la B cómo está la B la B yo no la voy a jugar porque hay uno hay uno de los admin que se tiene que hacer en un equipo yo quedé último yo no elegí acá en este juego en esta edición pues ya estoy en la A entonces no puedo jugar las dos pero tengo que estar en la liga para poder ver todo ¿viste? así que vamos a ver a ver qué pasa vamos a estar en la sala de prensa a ver qué pasa en la B ¿quién dirigirá Peñarol? no se sabe Peristri es el futuro de Peñarol el presupuesto de Cerro Largo ya se conoce a ver el presupuesto de Cerro Largo para esta temporada es 0,6 millones acuérdense que estamos hablando de la B Marcelo Gallardo arranca en River Uruguayo no Argentina ¿qué equipo terminará más arriba? la ciudad Peñarol y Anubio igual que en la A Peñarol tiene presupuesto a ver cuánto tiene el presupuesto de Peñarol es de 0,8 millones de euros bien ¿qué mente tiene Cerro? ¿qué tiene en mente Cerro? Cerro aún está trabajando sin manager el equipo quiere traer un nuevo manager de temporada irá por el cuarto lugar esta temporada vamos a ver qué pasa bueno vamos a repasar los cuadros de la B a ver qué partidos qué 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 quiénes son los entrenadores bueno estos son los entrenadores de la divisional B Lauta 13 va a ser Liverpool Gonzalín va a ser Danubio Serafino Livo va a ser defensor KPS 04 Boston Profe 2019 Fenix Fefo 1891 Cerro Largo Marcelo Gallardo va a ser el entrenador de River el gringo de Wonders Enzovic Nacional Enzitu Peñarol Agus Lémez Montedios y Titorque yo rentistas pero no voy a jugar FTT Plaza Colonia y Picolais da Silva Progreso muy bien estos serían los equipos de la B los mejores los equipos con más presupuesto claramente son estos tres o sea Nacional Peñarol y Danubio y nada vamos a tener que esperar a a que arranque la temporada que arranca en dos días y 23 horas así que vamos a ver qué pasa en la B también así que ya saben gente si les gustó dejen like y suscríbanse ahí que me van a estar ayudando mucho también me pueden seguir en twitch.tv guión bugonc12uy que aparece acá que también me van a poder ayudar mucho y acuérdense que voy a subir esto todos los fines de semana haciendo un resumen de toda la semana así que nos vemos el próximo fin Infinite Power ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!